bienvenidos a blazer gaming channel soy blazer hoy vamos a continuar con battlefield hardline en el episodio 3 que íbamos como por la mitad nos atacó un cocodrilo tuvimos unas conversaciones con kai se ha puesto interesante vamos a ver cómo continúa esto ya tenemos ahí los que tenemos que arrestar vamos en el episodio anterior capturamos a leo pero él se fue nos dio la información que tenía que darnos y bueno las cosas tranquila qué coño ha sido todo eso son que tienen más miedo ellos que nosotros mejor salimos del agua tenemos que subir a esa plataforma prueba este gancho de arte o lo cogí prestado de los suaves gancho de arpeo no bueno esto yo lo usó usar por el multiplaya no si en el multijugador se usa esto y ahora allá para turistas estás bien que tal el hombro cuérense que acá y la la hirieron en la hace unos episodios le dieron de baja y bueno ahorita volvió a entrar herida ah tirolina también se usa en el multiplaya vamos a en el blanco kai sígueme mierda mierda qué indica tu escáner como era el escáner R1 kai tenemos compañía debe de ser elegido de recogida su evita todavía sirve no sé la otra mitad tiene hojas y movidas dentro no va a importar que nos lo queremos nosotros 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 todos estamos disculpen estoy casi un corte pero bueno nos quedamos en el en que los analice a estos y bueno vamos a ver ok estos trabajan para remy vamos a agarrarlos uy 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 si se está separando podemos agarrarlos no te muevas no te muevas bueno no salió bien pero parece que ese paquete no cayó donde debía una de dos pruebas encontradas dicen que soy yo o vi algo pasando bueno me parece este hay algo aquí pero no sé qué es creo que está dentro de la casa vamos a ver a ver a ver ajá te paso una frecuencia uno dos cero punto trece ves algo vaya mira esos puntos de luz tan bonitos por encima y por debajo del lago vamos a coger su barco y a comprobarlo tenemos que llegar en barco ah mira aquí podemos cambiar el arma vamos a ver un momentico ehhh vamos a cambiar la pistola para probar otra diferente vamos a probar esta bueno tenemos que agarrar esta vamos a agarrar esta ok vamos con nuestro mismo escopeta y una y un revolver aquí hay algo que me sigue diciendo que active el escáner pero no veo que es pero bueno vamos mediador de distancia del escáner la esquina superior izquierda del escáner aponte información sobre tu posición actual el número de pruebas que hay en la zona y tu proximidad a la prueba más cercana ah ok vamos a ver está por allá mira ah bueno pero si me la señala facilísimo a ver está por aquí está aquí abajo a nueve metros bueno no importa no vamos 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 bueno esta no es precisamente nuestra jurisdicción primero vamos a borner es más ambicioso de lo que creía los capuntos siempre son sabes que es lo que más miedo me da de esta cosa que el palet tendrá mucho que ver y muchos años si y cuando terminen entre ellos vendrán aportos como en los ochentas como en los ochentas y por eso mismo dos quiere pagarlo antes de llevarlo así que si lo hacemos esto oficialmente muy extraoficialmente por mi bien salva vidas no te lo discuto y por qué no pareces convencido que hago aquí porque donde acaba esto para acabar con los peces gordos los jefazos y que dure hace falta mucho más que armas no lo se tu crees este juego es peligroso detective bien son los que más me gustan cual es el tu pongo a donde tengo que ir ni siquiera hace mi objetivo que está que está en el minimap no me dicen nada hacia donde ir estoy bueno investigando mira aquí en el minimap ahora sale una flecha hacia allá aquí también será que? ok al parecer así es aquí uy alarmas y refuerzos las alarmas harán que acudan refuerzos se activa la alarma destruye los altavoces para impedir que acudan los refuerzos bueno tipo Far Cry son muchísimos ahí dentro hay un montón de tíos cómo hacemos? vamos a entrar en silencio en puestos como mínimo mira lo que le pasó a Tyson Tyson se perdió en los detalles ademas ok vamos a ver cómo lo hacemos vamos a ver cómo lo hacemos esto que es activar esta alarma aquí allá hay tres aquí hay uno aquí hay dos vamos por este lado vamos querido agregar así hmmm quiero agarrar este que знает y llevarlo más hacia a... como por acá Este no me va a ver Pero No, el de allá me va a ver Ahí hay uno que me va a ver A ver Ok, tenemos a uno Ellos, esta gente grita Ya sé de todo y nadie los escucha Ok Vamos por el de allá Este es tan sencillo Quieto A ver Vamos por este que está aquí Ah, mi manera de salir de aquí Por aquí Alto Mantén las manos en alto Sí, sí No hay problema Bueno Asigilo no es tan emocionante Tampoco está tan difícil Pero Pero hay que intentarlo No se gana más puntos Estos son los poderes delincuentes que hay Nadie se da cuenta que alguien los está arrestando Hace uno Uno a uno Bueno, ganamos muchos puntos aquí Por lo menos Pállate Ya están todos Por favor, quita esto Gracias Ya no hay alarma Acá hay otra cosa que escanear Por acá hay otra Acá dentro Tecnología punta Esos frastos sí que tendrán cobertura aquí Este tío tenía que ir luego a una reunión en un estadio El estadio más cercano está en Miami Bueno, no creo que esto signifique eso A ver, vamos Esta no la llegué a usar Vamos a seguir Y de esta Si no, no hay Ah, mira Ha sido una P90 Me voy con ella Uh, mucho mejor ¿Qué hay en el sobre? ¿Qué sobre? Supuestamente por aquí hay algo Pero ¿Será esto? Bien, volvemos al barco Ah, bueno Alguien quiere una papita Mira aquí Es esto Bueno, vamos Tenemos que seguir yendo a Por islitas y lugares así Buscando pistas y todo Tendría lógica que hubieran vuelto a usar los pantanos Grandes y vacíos Mira, ahora mismo solo tenemos que encontrar a Nels Voy a ir hacia donde está la otra lupa No, no Los cárceles tienen sus propios canales Es otra persona Eh, ¿sabes algo de Nels? De familia acomodada abandonó sus estudios de vida Intentó producir una película con dinero De los drogues Deja que admite Se le olvidó rodar la película No, la robó Juego Un cineasta frustrado Que vende droga Muy bien Estoy yendo hacia Mira, acá hay algo Creo que aquí fue donde nos paramos la primera vez No, yo no me voy a parar Mira, aquí sí Aquí tiene que ser Ah, entonces Aquí no hay nadie No entiendo para que me ponen estos lugares que hay que hacer aquí Mierda Mierda, es Leo Bueno Ya vimos lo que le pasó a Leo Sin piernas Y bueno, ya Creo que no hace falta que les describa mucho lo que le pasó Eso era lo que vinimos a ver por acá Cada punto al parecer tiene algo que ver Pero Este sí era importante Pero yo creo que los otros no Creo ¿Por qué dejó marchar a Leo? Dose no pudo retenerlo Técnicamente no había hecho nada ilegal Un cebo para cocorrinos Joder Oye, Kai Tengo que preguntarte algo ¿Qué pasa? Tú Y Tyson Ah, eso Las chicas Aves Tienen chicas Ha salido con Tyson Lo conocí en una fiesta Ella salía con Tyson Bueno, dos Dos días Oficialmente Eh, saliste con un traficante de coca Con un broker de la coca ¿Cuándo se enteró de que eras policía? Cuando descubrí que era broker de coca Mira, lo creas o no No es un maldito Ok, ella Anda a ir en una cosa rara con Tyson ¿Qué es este sitio? Ni idea ¿Saben qué? Pero yo voy a dejar el episodio hasta aquí No hemos avanzado en nada Pero me imagino que en el próximo episodio Vamos a terminar el episodio Y bueno Espero que les haya gustado Un episodio un poco Extraño Sí, lo sé Pero Para que vean todo lo que haya pasado Además no quiero hacer los videos muy largos Así que espero que les haya gustado Y bueno Gracias por verme en un episodio más Te esperen el próximo Y bueno Adiós